Hola, hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Pamela Franco, recuerda que en este canal vas a encontrar información acerca de productos, reseñas, algunos tips de belleza y muchísimas cosas más. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? No olvides picarle al botoncito ahí abajo que dice suscribirse y activar la campanita para que cada que yo suba un video ya no te pierdas de nada. Bueno, chicos, una disculpa enorme, yo sé que he estado súper desaparecida aquí en YouTube, yo sé que ya llevaba un tiempecito sin subirles contenido, la verdad es que tuve una carga grandísima de trabajo, tuve muchísimos planes, acabo de dar un curso de manejo de redes sociales, bueno, he estado súper ocupada, pero ya, ahora sí voy a dedicarme mucho más a ustedes. Por cierto, he estado más activa en Instagram, ahí sí le he estado subiendo contenido prácticamente todos los días, así que si no me sigues por allá, ¿qué esperas? Te dejo mis redes sociales en pantalla para que me sigas por allá y pues podamos estar un poquito más cerca. El día de hoy, como habrás visto, es un video totalmente distinto a lo que ya tenemos en el canal. Y es que quiero decirles que estoy haciendo una colaboración con una personita increíble, ella es una consultora de Colombia, ella es Dani Zerman, al igual que yo es youtuber, es consultora y vive enamorada de Natura. Así que vamos a estar conociendo más acerca de ella y de Natura Colombia. ¿Qué Natura es mejor? ¿Colombia? ¿Natura México? Quédate hasta el final de este video para que sepas todo. Por cierto, esta entrevista está dividida en dos. La primera parte la podrás ver aquí en mi canal y la segunda parte se estrena el día de mañana en el canal de Dani. Su canal te lo dejo en la caja de descripción y te lo estaré dejando en pantalla para que la puedas ir a seguir. La verdad es que estuvo súper interesante la entrevista, compartimos algunas cosas en común, algunas cosas totalmente diferentes allá, aquí. Así que si quieres enterarte de todo, no olvides ver ambos videos para que te enteres de cada detalle de esta entrevista. Por cierto, síganos en redes sociales a las dos, te estaré dejando igual las redes de Dani en la cajita y las mías para que nos puedas seguir. Espero que les guste esta entrevista, la verdad es que la hicimos con mucho cariño. Y bueno, sin tanto bla bla bla, empecemos con la entrevista. Bueno chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar con Dani Sermay. Ella es una consultora de Natura Colombia y nos va a estar platicando un poquito más acerca de ella. Hola Dani, ¿cómo es que te encuentras hoy? Hola Pami, ¿cómo estás? Bueno, encantada de estar en tu canal. Bueno, ya yo llevo un ratico en Natura. Llevo poco tiempo como youtuber, entre comillas, porque apenas estamos como iniciando. Yo llevo más o menos como en firme, como cinco meses aproximadamente. Y pues encantada también de estar aquí en tu canal, que esta invitación nos ayude a todos para conocernos un poquito más. No, pues bienvenida y me da un gusto poder hacer esta colaboración contigo, poder acercarnos. Y que ahorita la tecnología nos permita estar más cerquita una de la otra y conocernos más. Claro, esto es genial. Esto es, imagínate, tú en México y yo acá en Colombia. Esto es espectacular conocernos así. Y aprender cada uno de cómo es allá en México, porque allá es totalmente diferente el modelo comercial acá y pues aprender un poco más de cada uno. Claro, claro Dani. Ahora sí, ¿qué te parece? Ya tenemos por aquí unas cuantas preguntitas preparadas para ustedes acerca de curiosidades, inquietudes que tenemos. Y bueno, vamos a ir empezando por ahí. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo conociste la marca? Entonces, Pame, te cedo la palabra a ti. Mira, yo llevo conociendo Natura, yo creo que fácil, más de unos 10 años. Y es que déjame platicarte, mi hermanito, cuando estaba chiquito, la verdad es que tenía problemas como de piel. En época de invierno se le hacían sus manos como de cocodrilo. Así literalmente como súper secas. Y era como muy feo que en diciembre, en época de frío, no pudiera ni cerrar su puñito porque se le trozaba la piel y se sangraba, ¿no? Y lo llevamos a mil dermatólogos y fórmulas carísimas y productos así hechos literalmente según para él, pero no le funcionaban. O sea, se los ponía y a los 5 minutos su piel se veía súper bonita y tantito se lavaba las manos. Se deshidrataban. O le caía un poquito de agua y ya, adiós efecto, ¿no? Y bueno, mi mamá, entre la desesperación de pudecer, que le ardían sus manos, le dolían. En época de invierno, no sabes, mi hermano dormía con las manos llenas de crema así, dormidito. Porque, pues, se le sangraban muy feo, ¿no? Y terminamos conociendo Natura porque mi tía empezó a probar los jabones líquidos, le gustaron mucho. Nos recomendó la manteca de carité, que en esa época, me acuerdo que la manteca de carité venía como en una latita, como plateada. Si encuentro una foto por ahí se las presento, pero eran las presentaciones, uff, de así buena Natura, ¿no? Antigua, sí. Y así empezamos a conocer Natura, por las pulpas de manos y nos enamoramos tanto de ellas, que fuimos consumidores cerca de 10 años, antes de ingresar siquiera a Natura, de pensar en ingresar. Como ves, Dani, y tú plática, ¿cómo es que conociste la marca? ¿Qué producto te llevó a ella? Bueno, la verdad es que yo no conocí la marca directamente yo. Fue mi mamá. Yo le veía a mi mamá que el champú, que la crema, que el perfume, que, pero en las presentaciones también bastante antiguas. Antes venían los champús como, eran como redonditos y hacia arriba. O sea, eran como unos circulares. Y bueno, ahí fuimos conociéndole y todo eso. Y me gustó mucho una vez, escuché el nombre del frescor de maracuilla y dije, esa frescor debe ser malucuoso, o esa colonia debe ser fea. Y le sentí el aroma y quedé enamorada de Natura, la verdad. Desde eso, ese ha sido mi producto que me incentivó a entrar a Natura. Y las cremas, los champúes, ay, eso es espectacular. La pulpa de castaña, ese olor que transmite, como también de, o sea, en sí la maracuilla es la que te da ese aroma relajante, pero es que la de castaña, la pulpa, me parece que es un aroma que te transporta también. Entonces, como de ahí me incentive a inscribirme a Natura. Porque se siente un apapacho, el aroma de castaña, no sé, hace una caricia rica. Exacto, es algo delicioso, es un aroma que uno no... Y para que te... Yo siento de que el frescor de castaña no huele igual al de la pulpa, no sé, entonces es como una diferencia. Me gusta más en la pulpa de castaña que el frescor. Bueno, pues, ¿por qué te inscribiste a Natura y qué te motivó? Mira, la verdad es que yo antes de inscribirme en mi mamá ya llevaba como cuatro años en el negocio. De hecho, ella ya tiene una red grandísima. Y el verla, que tenía ese tiempo de vacacionar con nosotros, de darnos atención, de cuidarnos, de no tener que estar ahora sí que adaptada a un trabajo, fue lo que dije, no, que tengo aquí todo, ¿no? Y la verdad es que me decidí, pues, a emprender a Natura más que ejercer mi propia carrera, porque dije, así como yo la veo como mamá, que tiene el tiempo para estar conmigo, para cuidar a mis abuelos, que bueno, ya están grandes y demás, dije, es lo que quiero. No me quiero ir a la industria, no quiero estar para tantas horas, me encanta el producto, soy adicta a los productos y además es un súper buen negocio, ¿qué más estoy pensando? Y tú solamente estar aquí en Natura. Sí, o sea, prácticamente yo, mi único trabajo es Natura. Ajá, ok, porque es que allá es por lo de la formadora, ¿cierto? Sí, aquí ya ves que el modelo de comercial es un poquito distinto, pero no te preocupes, ahorita les platicamos un poquito más. Y tú, Dani, ¿qué fue lo que te hizo que te inscribieras a Natura? Bueno, este es lo que te venía como comentando. Yo usaba mucho los productos en mi casa, mis amigas y todo eso, y como que siempre uno dice que los productos son como un poco costosos, no todo el mundo como que quiere adquirirlos al mismo precio, siempre quiere como promociones y cosas así. Y yo como que, bueno, vamos a hacer algo. Una amiga y que no, que yo me voy a inscribir, que no sé, y yo le dije, bueno, eso no es así, porque yo la conocía. Ella quería inscribirse como para consumir su producto, un solo producto, y listo. Yo, no, eso tienes que tener un puntaje, tienes que tener tantas cosas. Y le dije, bueno, vamos a hacer algo, yo me voy a inscribir, y yo te lo voy a dejar a ti, a precio de consultora también, y pues para el consumo de mi familia y todo eso. Y así fue. Yo me inscribí y pues empecé como, al principio fue más autoconsumo, ya después sí fui como expandiendo a otros clientes, y ya así les daba cierto, yo, no sé, yo tengo este, como esta teoría en que, si tú quieres entrar a un cliente, no le des un producto tan costoso al principio, porque la gente no te lo va a comprar. Mucha gente le teme a eso, pues acá en Colombia, no sé allá en México, pero acá en Colombia. Entonces yo, la gente, un ejemplo, la kayak clásica, acá en Colombia vale 110 mil pesos. Yo siempre se planteaba como a precio cuando venía en promoción, de 72, 80 mil pesos. Cosa de que yo fuera como fidelizando a un cliente, y ya después ya ir como dándole unos precios un poquito más acordes a la revista. Entonces pues así como que, eso fue lo que me incentivó a inscribirme a Natura, y además que me encantan los productos. Ya ahí los fui conociendo todos, porque solamente como te digo, conocí de pronto el frescor de maracuyá, la kayak clásica, los champús, y ahí sí fui conociéndolos más. Entonces ya así me enamoré totalmente de Natura. Sí, yo siempre les digo a las chicas que ingresan, el único problema de Natura es que causa adicción. Totalmente, sí. Que ya no van a poder sustituir los aromas, ya no van a poder sustituir los productos, porque solo piensas de Natura. Exacto, no hay como en el mercado, tú ves como de pronto un perfume de esos de casas famosas, donde, no, que la vainilla, que la fresa, y acá en Natura totalmente los activos son distintos. Entonces no hay como un parecido en eso. Sin embargo, ahora sí estoy viendo de que la gente me dice como que, no, tal perfume de Natura se parece a tal de tal casa, se están como pareciendo. Y es mucho más económico. No sé si viste en Instagram que yo publiqué una foto de un perfume de luna que todavía acá en Colombia no ha salido, no sé si hay allá en México, que se parecía mucho a la vida bella. Hacían la comparación. Que es muchísimo más económico y tiene casi el mismo olor que aquel. No, no lo he visto. Bueno, te voy a... ¿Es el de luna rubí? No, no es luna rubí, es otra luna. Es una luna que está como integrada, es fucsia con negro. Pero creo que no la han lanzado todavía acá en Colombia, ni en México. Solamente está en Brasil. Ah, fíjate que conocen igual. Sí. Claro, igual chicos, aquí en pantalla van a estar apareciendo las redes de Dani y mis redes para que nos sigan por Instagram, síganos por todas las redes porque subimos ahí contenido bastante interesante que les puede ayudar a sus ventas, a conocer un poquito más de productos, así que en pantalla les van a estar apareciendo. No se las pierdan y síganos por ahí. ¿Vale? Claro, dale. Bueno, entonces, no sé, ¿cuánto tiempo llevas vendiendo acá en Natura? Llevo ya dos años vendiendo Natura y realmente como año y medio ya que me dediqué a formar grupo, a inscribir chicas. Bueno, yo en Natura sí llevo, voy para cuatro años ahora en enero, en febrero, y como consultora Natura Orientadora, porque acá habíamos dos modelos comerciales, cuando yo ingresé había uno que era Natura Orientadora, ingresé en 2017 a final. O sea, yo me inscribí en febrero de 2017 como consultora y como líder, por decirlo así, me formé en 2017 en octubre, pero demoré como dos años y medio de consultora Natura Orientadora. Y ahora solamente estoy de consultora, soy consultora diamante acá en Colombia y pues me he quedado como en ese camino. O sea, llevo dos, dos y medio, cuatro de consultora y dos y medio de líder. Guau, sí llevas un buen ratito. Y justo hablando un poquito acerca del modelo comercial, platícanos, Dani, ¿cómo es el modelo bien allá en Colombia? Para que las chicas que no conocen tengan un poquito más de idea o si es que alguien se anima a inscribirse también a Natura Colombia, sepa cómo es el modelo. Platícanos en tu país cómo es. Bueno, acá, como les digo, cuando yo inicié había un modelo que se llamaba consultora Natura Orientadora. Ya ahora estamos totalmente como líder y antes las ganancias eran por la persona que se activaron. La persona que se activaba, ella ya te contaba para tu ganancia. Ahora lo cambiaron y es por facturación. Entonces, depende del grupo de consultoras que tú tengas bajo tu cargo, vas a ganar un porcentaje. Y para uno formarse como líder, lo único es, antes era que tenías que inscribir 30 personas y te formabas tu camino. Pero ahora no. Y ahora solamente es que tú le demuestres como, te tienes que formar como CNE. CNE tú refieres 3 personas en 6 ciclos. Cuando ya eres CNE tienes unas ganancias adicionales. Por cada referido ganas 50 mil pesos colombianos y 10 puntos, que son aproximadamente 80 mil pesos en producto. Y luego de que eres CNE ya tú hablas con tu gerente y le muestras que tú de pronto tienes como las capacidades, de que estás animada para ser formadora como se dice allá en México. Acá es líder. Y ya ella te hace como un nombramiento y cosas así y te ceden como un grupo de personas si está disponible en ese momento en su sector. Si hay disponibilidad de personas, ella te la van cediendo. Así es acá. ¡Oh, ya! ¡Qué padre! Entonces podríamos decir que tú buscas como cierto número de personas y otras tantas te apoya tu gerencia a sumarlas a tu grupo. Ah, ¿qué es? ¿Y allá cómo es? Mira, aquí totalmente es un modelo multinivel. Entonces, nosotras empezamos como consultoras. Igual para poder crecer necesitamos 3 personas. Subimos a CNE 1. Y posteriormente a esto, pues conforme vayas ingresando personas que tú las tienes que buscar, vas subiendo de nivel. Les diríamos que es CNE 1 por 3 personas. CNE 2 teniendo 9 personas. CNE 1 cuando tienes, si no me equivoco, 15 personas. Y una CNE 1 abajo. Y así sucesivamente vamos subiendo de nivel. Y también vas ganando por las personas que esas van requiriendo. Claro, claro. Vas ganando por las personas que tú invitas. Ganas la facturación de tu grupo directo, es decir, las personas que tú invitaste. Y además, pues la chica o el chico que tú invites e invite personas, tú también vas ganando acerca de los hijitos, de las ramas. Tienes también un porcentaje de los hijos de ellos. Así es. Así es. A mí me parece súper bien ese modelo allá porque, si yo tuviera ese modelo que tú tienes allá, te cuento que yo tuviera una red súper grande. Porque yo alcancé a manejar 200 personas acá en Colombia. Yo tenía un grupo de 200 personas. Entonces, si yo tuviera ese modelo que tú tienes allá, créeme que yo tuviera también una red así de grande, de pronto como la tuya. Y es súper genial porque, pues, todo tu trabajo va directo hacia ti. En cambio acá de pronto, en este caso no, porque ya mira que yo me retiré y ya, o sea, ya yo perdí contacto con todo ese tipo de personas. Ya yo no gano nada por ellas. Solamente las que vuelvan a inscribir son las que ya... Entonces, podemos decir que ya en Colombia realmente ustedes solo tienen ganancia de su primera línea, como sus hijos, por decirlo así. Totalmente, sí. Ya sacaba el contrato o... Sí, porque es un contrato, ya tú pierdes directamente todo con ellos. Mientras que creo que ya ustedes no, ya ustedes siguen con ellos. Sí, aquí podemos seguir muchísimo. Mientras tú estés activa, es decir, que hagas tu pedido ciclo con ciclo, puedes seguir ganando. Y es más, se van dando las generaciones ahora sí que de hijos, de nietos, de bisnietos, de paparanietos. Claro. Y sigues teniendo la ganancia, ¿no? Y además, bueno, otra cosa que me parece fenomenal es que aquí en México es heredable el negocio. Ah, ok. O sea, que si tú te quieres retirar, se lo puedes pasar a otra persona. Así es. Genial. Sí hay que cumplir algunos requisitos, pero está muy padre eso, ¿no? El día de mañana que o llegue a faltar o se quiera retirar por alguna situación, es heredable el negocio. ¿Cuántos años lleva ya México en... perdón, Natura en México? 15 años en México. Sí, acá en Colombia tiene creo que 12 años, 2 o 13 años Natura en Colombia. Entonces, siempre llevamos como dos añitos que están ahí la diferencia de pronto en esos modelos comerciales. Sí, que nos vamos ahí. Y a todo esto, Dani, con tanta experiencia que tienes en Natura, ya cuatro años probando los productos, ¿cuál es tu producto favorito? Bueno, sin pensarlo digo que es Murumuru para cabello. Murumuru es mi producto favorito. Que incluso en un video les hablé de que me fue como un poco mal con la línea de Lúmina de cabello seco. Y me secó demasiado el cabello que tuve que regresar a la línea de Murumuru. Eso me reconstruye totalmente el cabello. Yo siento que es algo espectacular esa línea. Y en cuanto de pronto a lo que es perfumería, yo diría que mi favorito era Química de Humor. No, perdón, Química de Humor no, Lárez de Humor. Clarísimo. Que la sacaron y ya no ha vuelto a salir más en el portafolio. Y para mí ese es mi perfume favorito en esa línea. ¿Y cuáles son los tuyos? Fíjate que yo mi producto favorito es el Aqua, el hidratante renovador. Sí. Y yo creo que se los he recomendado fácil en unos 5 o 10 videos y como 10 TikToks. Porque de verdad que me gusta muchísimo. Y es que te voy a decir muy sincera. O sea, yo antes no tenía la costumbre de la crema, pero para nada. O sea, yo decía, pues si no se ve seca mi piel, ¿para qué necesito crema, no? Claro. Y además, como tengo la piel mixta, pues muchos tenemos la creencia de que me sale grasita. ¿Para qué me pongo crema si ya estoy grasosa? O sea, es como que ahí no tengo una educación muchas veces, ¿no? Pero desde que lo probé y empecé a ver cómo mi piel mejoró, dije, no, ya. O sea, es algo que sí o sí tengo que tener en la casa. Siempre que me pongo todo el día, así que apenas veo que se empieza a bajar el frasito por el repuesto. Digo, otra vez, otra repuesta ya me suena. Y en cuanto a perfumería, yo creo, bueno, no de hecho creo, estoy súper segura. Mi perfume favorito es el Una Intenso, que ya tiene muchos años que salió del portafolio. Pero me encanta, de hecho mi esposo tuvo que hacer circo, maroma y teatro para poderlo comprar en Natura Brasil y que se lo enviaran. Y bueno, fue todo el show, por ahí les tengo igual un story time de eso. Pero me encanta ese perfume. Y lo conservo y lo guardo como a la niña de mis ojos, literal. Sí, ok, bueno, entonces, otra pregunta, ¿por qué decidiste hacer videos de Natura? Ok, mira, la verdad es que yo soy súper fan de todos estos tutoriales de belleza, de unboxing, cosas por el estilo de YouTube. Pero yo los veía y decía, si hubiera algo así de Natura, me gustaría... La verdad es que nunca me había tomado el tiempo de sentarme a ver si sí había YouTubers de Natura, ¿no? O sea, como que yo decía, ¿por qué no me salen? ¿Por qué no los encuentro? ¿Por qué no lo veo, no? Estaban escondidos. Sí, estaban escondidos porque además no era lo que yo buscara en YouTube como tal cual, ¿no? Como que no hilaba las cosas a lo fuera en ese momento. Y dije, ¿por qué no hacerlos? Digo, ya lo tengo, lo peor que puede pasar es que nadie me vea. Y empecé así, vamos a enseñar los productos, si tanto los amo y si sé de ellos y estoy segura que funcionan, pues vamos a enseñarlos, ¿no? Y además, ¿sabes qué pasó? Otra cosa curiosa. Una, que muchas veces, no sé si a ti te pasaba cuando estábamos como de manera presencial antes de que pasara todo esto en el mundo, pero era muy complicado que las consultoras muchas veces se capacitaran, o que fueran a los eventos, o que fueran a los talleres. Yo, por ejemplo, en mi grupo lo veo porque tengo muchas chicas, o que trabajan, o que le tienen a su bebé y les cuesta trabajo ir. Entonces yo dije, tengo que acercar de algún modo la capacitación a la consultora y al cliente final. Porque muchas veces también a nosotras nos cuesta explicar los beneficios de los productos, nos cuesta explicar mucho. Y es que Natura tiene tantos beneficios y tanta tecnología, que es muy triste que no sepamos explicarnos, o que no tengamos seguridad, o por muchas cosas, o que no nos enseñen, o que no nos tomemos el tiempo, por muchísimas razones. Que a veces terminamos cayendo en el, huele rico, está bonito, está padre, te va a gustar, huele bien rico. Exacto, cuando atrás de eso el producto trae muchísima tecnología. Y ahora con el tema de la protección de las pantallas, de las luces azules y todo eso, me parece genial. Porque todo el tiempo tenemos un celular en las manos, o un computador, entonces eso nos ayuda mucho a protegernos la piel. Claro, entonces transmitir eso al cliente final y que sepa que realmente no es solo una crema que huele rico. O no es solo una crema que se te va a ver bonito el color en la piel, no. Es que trae muchísimas cosas que tu piel necesita y que te van a hacer muy bien. Esa parte de conocer más el producto y que la gente lo conozca y se enamore, fue lo que me llevó a hacer videos. Y tú Dani, cuéntame, ¿cómo es que sirvió esta idea de abrir tu canal? Bueno, en realidad ya yo tenía mi canal, como te digo, que me entré en función, pues ya como este año. Pero ya yo traía como videitos, traía toda la publicidad de Natura, todo lo que me pasaba, la gente, todo eso lo iba publicando. Pero no con fines de pronto, sino para que no se me perdieran, que quedaran aquí en la plataforma y que no tuviera como el celular cargado y todo eso. Y ya después empecé a crear videos ya haciéndolos tú a tú con la cámara, porque grabando las revistas en físico, así fue que comencé haciendo videos. Ya después del kit de inicio y ya fui mostrándome poco a poco en la cámara porque me daba miedo mostrarme, daba pena. Pero sí fue más como todo el tema de buscar un acercamiento, como tú dices, de los productos hacia los clientes y hacia los... En ese momento yo estaba como líder, entonces hacia esas personas que conocieran más, esas consultoras que conocieran más esos productos. Y pues ya en todo el tema, lo que también tú dices, que no iban a los eventos, que no conocían, que uno les mandaba información y no la veían. Y estaba la información ahí clara y nada. Entonces tampoco como ir haciendo esos videos porque ya de pronto en un video las personas entienden un poco más, conocen un poco más que leer. Les da flojera leer o no tienen el tiempo para leer. Entonces ya ahí sí comencé a hacer videos. Ya fue más ahora de como de marzo para acá ya que comencé como fuerte, fuerte a hacer esos videos y pues aquí estoy haciéndolos. No como también un boxing, lo que más hago, las revistas, lo que más también hago. Y me encanta tu canal porque tú muestras mucha información de los productos que debe estar... A algunas personas nos cuesta de pronto como soltarnos un poco más ante una cámara. Yo todavía soy cobarde con la cámara, no creas. No te preocupes, yo también creo que lo que me pongo nerviosa y le digo a mi esposa, si pudiera hacer un video de bloopers, se reirían de todo lo que me pasa en cámara. Porque es súper divertido. Sí, no, no, buena. Pero sí, justo eso. Y lo que tú dices, que había de pronto, yo creo que sí ha sido estos videos, pero no saben de pronto ponerle los nombres y uno no las encuentra, no había información. Entonces como que también eso, yo dije, no hay casi información, vamos a empezar a buscar esa información y publicársela a los demás. Entonces ahí como que, ajá. No, y uno aprende muchísimo. Yo, por ejemplo, hace unas semanas, o no, yo creo que ya de meses, subí un video acerca de la línea de Cosandiroba, ¿no? Les digo, es que a mí me gusta mucho porque te relaja. A mí me encanta. Las piernas cansadas y todo. Y una consultora me comentó, ¿sabes qué? Recomiéndalo para los niños cuando están en etapa de crecimiento, que les duelen sus piernas. Y dije, wow, eso nunca se me había ocurrido, ¿no? No sé, exacto. Sí, yo no sabía y me dijo, súper recomendado. Y hace poquito lo recomendé a una clienta y le dije, me pasaron el tip, yo no tengo niños, pero ojalá que les sirva, ¿no? Me pasaron el tip. Y me dijo, no sabes. Me dijo, mi niño lloraba en las noches porque no podía dormir. Y allá todavía está el producto. Y dije, qué padre también su método. Acá en Colombia había un producto que era como un esfoliante de pies, pues tenía como unos granulitos. Acá ya lo sacaron, pero a mí ese producto me encantaba y lástima que lo hayan sacado. Y allá tampoco lo hay. Sí, no, acá tampoco hay. Acá de Andiroba solo tenemos lo que es el aceite para masajes, el hidratante corporal, que es el de Rito Grande. Ah, sí. Y el gel de piernas. De piernas. Y sería genial que sacaran un frescor de Andiroba. A mí me encanta el aroma de Andiroba. O sea, ya, si a alguien más le guste, pero a mí me fascina y creo que podría ser algo espectacular que hubiera ese... Sí, en las noches me relaja. Yo dije, hasta si hubiera como un concentradito, estaría delicioso como para un difusor o algo así. Y me iba a relajar. Pero sí. Bueno, ¿cuál es el producto que no te gusta de Natura? Fíjate que el producto que no es que no me guste, pero ya no se me hace práctico, es la torre de pinceles. No sé si ustedes la tienen. Sí, sí. La como cuadradita. Al inicio se me hacía la cosa más práctica. Ajá. De hecho, por ahí la tengo. Al inicio se me hacía la cosa más práctica del mundo. Y decía, ay, traes todos los brochas del mundo, ¿no? Pero como que últimamente como que la forma no me acomoda, como que quedan como medio floquitas. Sí, sí, exacto. Sí, como que no cumplió todas mis expectativas. Ah, ok. Sí, es el producto que digo, no sé qué le cambiaría si la forma, como que fuera redondito. O que fuera de pronto como, no sé si allá ustedes tenían esos lápices que también se sacaba la punta y se iban metiendo detrás. O sea, que tuviera como una formita que mantuviera ahí, que se fuera jalando y después cambiando. Ah, ya, ya, ya. Ándale. Sí, no sé si algo así. Ándale, a lo mejor cambiaría. Que por lo menos manteca como la forma, exacto. Exacto. Sí, porque luego uno lo toma y está haciendo el trazo y de repente ya se te rompió y se separa todo. Sí. Eso podría ser un cambio de empaque. Y tú, Dani, ¿cuál es el producto que no te gusta? Bueno, yo no sé si es por falta de usarlo de una manera adecuada o algo así, pero a mí el producto que no me gustó y que sí me parece costoso dentro del portafolio es el Pharma Aclarador. O bueno, el Serum Aclarador, que antes se llamaba Pharma Aclarador. Siento de que yo lo compré y no cumplió con las expectativas que yo requería. De pronto no lo usé de la mejor manera o algo así, pero creo que ese es mi producto que no me gusta mucho de natura. ¿Y qué crees? Que a mí sí me gustó. Es más, te voy a ser sincera, yo estoy súper ciega. De hecho, siempre traigo lentes de contacto en los videos porque tengo pésima vista. Y entonces, bueno, un día depilándome las piernas, me pasé el rastrillo. No, no veía. Bueno, me llevé un pedacísimo de piel y me quedó una marca horrible. Yo creo unos 4 centímetros y se me hizo horrible la cicatriz. Y dije, ¿qué me pongo? Se va a ver muy feo, no quiero... Y en vez de utilizar el aclarador en la pierna, en el dedo, era como el tobillo. Bueno, se me quitó la mancha. Sí. Sí, yo nunca pensé utilizarlo en el tobillo porque es para rostro, ¿estamos de acuerdo? Pero dije, pues total, no creo que se ponga peor, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, dije, pues ya tengo la mancha, que es lo peor que puedo pasar. Y se me quitó. Bueno, qué lástima que no me tomé foto, pero sí. En este caso, no, a mí no me hace como el efecto... Como te digo, no sé si de pronto no utilicé luego los otros productos y tendría que hacer como el tratamiento completo, pero las manchas igual, las manchas que yo quería quitar quizás también no me las quito, que eran las pequitas. Unas pequitas que tengo por aquí, entonces. Ah, ok. De pronto no llegaba hasta esa, porque como las pecas a veces son como más profundas, entonces de pronto no llegaba a esa piel más profunda. Pero pienso que eso es lo único que yo diría, no, no me gusta. Porque hay mucha gente que dice como que la nueva línea de Lúmina, el olor, no nos gusta. Y a mí la verdad es que ese olor sí me gusta. Entonces... Fíjate que yo al inicio no me gustaba mucho porque estaba muy acostumbrada al de plant. Claro. Entonces como que sí fue un cambio así como... ¿Qué pasó aquí? Un poco drástico. Sí, fue drástico totalmente. Pero yo ahorita ya estoy súper acostumbrada. Nada, ya me gusta, ya disfruto echarme el spray sin problemas. A mí también me gusta mucho. Pero sí, también eso fue. Bueno, por acá tenemos otra preguntita. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Natura? La verdad es que bien. Creo que no he tenido ninguna especie de problema porque tenga alguna queja de producto, alguna queja como de directivos o cosas así. Nunca. La verdad es que en todo este tiempo, tanto como vendedora, como líder, híjole, yo creo que al contrario hemos estado súper apapachadas, súper consentidas. Una de las cosas que me gusta mucho es que Natura confía mucho en ti. Sí, entonces el hecho de que si algún producto te llega en la caja maltratada o que se te tiren en el transporte o se rompe o algo, el hecho de que te lo cambien, que no haya ningún problema, que te lo descuenten en la factura, todo ese tipo de cositas, digo, wow, es que qué empresa lo hace, ¿no? Claro, sí, siempre. Las empresas tienen que esperar a que te llegue el producto. Bueno, aunque acá en Colombia ya cambiaron, antes sí lo descontaban y luego cuando llegaba es que ya como que listo, cerraban el caso. Ahora sí esperan a que llegue el producto y luego te hacen como el cambio. O sea, te lo descuentan de la factura. Antes sí era como tú dices allá en México. Ahora sí ha cambiado. Sí, no, pero esa confianza y sobre todo lo del crédito y tantas cosas que nos tienen que apapachadas. Sí, es lo del crédito. Claro. Y cuando es una situación económica difícil, que bajan los pedidos, que hay flexibilidades en campañas, por ejemplo, todo eso se me hace una empresa muy humana. Entonces eso me gusta muchísimo, el que tienes mucha cercanía con el director regional de ventas, en que nos escuchan, en que las capacitaciones no solo son de Natura, muchas veces son capacitaciones que te sirven para tu vida diaria, ¿no? Entonces es motivante el crecer y no solo aquí en Natura. Allá lo que veo también es que ustedes tienen como que mucho contacto con, no sé, Hans, que viene siendo allá en México. Hans era director comercial. Nacional. Sí. Bueno, ustedes tienen como que una línea directa con ese señor, mientras que de pronto acá nosotros tenemos que pasar muchos filtros. Mira, acá tenemos, pues decir, yo que soy consultora ahora mismo, yo tengo que pasar por una líder, tengo que pasar por una gerente, luego por un gerente de venta y luego es que llegamos al director general, que acá, no recuerdo ahora cómo se llama, porque lo cambiaron hace poco. Pero, o sea, yo veo que allá ustedes tienen como que un contacto directo con esa persona, mientras que acá tenemos que pasar por muchos filtros y no podemos pasar conductos. Y, ¿qué experiencia más? Yo he tenido una súper experiencia con Natura, tanto en el lado de líder como en el lado de consultorías. Uno que es cierto inconveniente fue porque cuando yo subí de nivel de diamante, no sé qué pasó, las páginas se caían mucho, colapsaban mucho las páginas de Natura y hubo un pedido que me quedó duplicado, se duplicó cuatro veces y me llegué a mi casa unas cajas así, un montón de cajas y eso fue, o sea, fueron como en pesos colombianos casi un millón de pesos en productos y yo les decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pero gracias a Dios que me pudieron solucionar y hice la devolución de los productos y, claro, demorada, porque es que de todas formas eran como cuatro pedidos duplicados y, bueno, en ese proceso sí. Y otro inconveniente que tuve es que cuando subí a consultorías diamantes, se suponía de que las consultoras tenemos los fletes gratis y resulta de que a mí todos los fletes me los cobraban. Y yo venía y hacía varios pedidos en el ciclo de 15, de 20, de 40 puntos y venía y los fletes, ya cuando vine a ver en un ciclo tenía hasta 7 fletes, entonces me los estaban cobrando y eran 70 mil pesos, pues obviamente que le hace falta uno y se supone que eran gratis y fue como un periodo como de, ¿qué? ocho ciclos en donde tenía que constantemente estar, mira, me están cobrando el flete, que me hagan la devolución, no sé qué y esa parte fue como complicada. Del resto me encanta porque los premios, están teniendo muchos premios ahora acá en Natura Colombia, están teniendo como más en cuenta las consultoras Diamante y Zafiro y les mandan su tallito. Incluso por ahí, no sé si viste, ayer subí el ponquencito. Eso me pareció genial porque pues es algo que uno como no lo espera y que pues ellos tuvieron como ese detalle de enviarte un ponqué y todo, la cajita me encantó, mira que por ahí la tengo y es una lazita que puedes, te sirve para guardar tus accesorios, tus cositas, entonces como que, ajá, bueno. Entonces, sí, no tenía como una mala experiencia así grave. Y tocando el tema de los fletes, a ver, platícame, ¿allá a partir de qué nivel? ¿Son gratis? ¿O se cobran siempre el primero? ¿Cómo funcionan los fletes? Bueno, acá, bueno, no sé el nivel comercial de ustedes allá como es, acá tenemos bronce, plata, platino, zafiro, diamante y se me voló el loro que está entre plata y platino y eso lo que son de platino hacia abajo no tienen fletes gratis. Todos los fletes son cobrados y de acuerdo a donde esté ubicada la persona. De pronto en Bogotá, que es como donde ellos mandan directo, de donde mandan sus pedidos, supongo que vale como 5 mil o 6 mil pesos. Ya otras partes del país, yo creo que el más caro vale como 12 mil pesos. En mi caso, cuesta, como yo estoy viviendo, o vivía entre dos partes, en Cincelejo me cobraban 9 mil 800 y acá donde estoy ahora mismo me cobraban 10 mil 200, algo así. O sea, no era mucho la diferencia. Y cuando ya eres el consultor a zafiro, tienes el primer pedido, sí te van a cobrar el flete y ya del segundo pedido en adelante, o sea, los repiques, ya no vas a tener fletes, no te lo van a cobrar, ya son fletes totalmente gratis. Ya las consultoras diamantes si tienen todos los pedidos totalmente gratis los fletes. Ok, está perfecto. Fíjate que acá, si no me equivoco, todas pagamos flete, todas, pero si rebasas la cantidad de 3 mil pesos, sea el nivel en el que estés, tu flete es gratis. Es que allá ustedes no es por puntos, sino por pesos. Sí, es por pesos y además tenemos el mismo, pues camino de crecimiento, se le llama, de bronce, plata y demás. Entonces, si una persona de bronce, que es el nivel, el primer nivel, hace un pedido de 3 mil pesos, también tiene su flete gratis. Ah, ok. Y allá también, ¿cómo son las franjas de premio y eso? Aquí igual cuenta en pesos, sería la primera franja, 1.600 pesos mexicanos, después 2.400 y 3.200. Para los chicos que nos ven de otras partes, de otros países, vamos a estar poniendo aquí en pantalla las conversiones, ahora sí que en dólares, que pudiera ser como una medida más práctica, para que ustedes puedan tener noción, de en México, cuántos pesos equivalen a dólares, y los pesos colombianos también, para que tengan un poquito más de noción, y no nos hagamos bolas con las cantidades. Y bueno, esto es todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado muchísimo, no olvides pasarte al canal de Dani, a ver la segunda parte de la entrevista, para que te enteres de todo lo que estuvimos hablando. Por cierto, si te gustaría ver alguna colaboración especial, con algún consultor de otro país, de mi país, o algún reto que te gustaría que hagamos, házmelo saber en los comentarios, y con todo gusto podremos estarlo así. Así que pasate por allá, a ver la segunda parte, no olvides suscribirte a mi canal, suscríbete al canal de Dani, y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego!